Hola, les voy a leer algo del capítulo 17 del libro de Jack Confield, La sabiduría del corazón. Es algo que escribió la poetisa y maestra espiritual Oriya Mountain Dreamer, y es una experiencia de ella. Aquí va. Al final de un día muy largo, una mujer delgada y menuda, ataviada con una enorme parca, se presentó como Isabel. ¿Puedo hacer esta meditación sola? preguntó. Sí, claro, le dije. Aunque a mucha gente le parece más fácil establecer una práctica de meditación con la ayuda de un grupo. Pero mantener una disciplina solos es muy difícil. Pero, ¿qué me aportará? ¿Qué conseguiré si hago esto cada día? Su tono adquirió un matiz de queja y sentí que mi irritación crecía mientras ella proseguía. ¿Cuánto tarda esto en hacer efecto? ¿Notaré algo en una semana? ¿Cómo sabré que está funcionando? Esto es justamente algo que detesto. La búsqueda de una solución rápida. El deseo de un resultado garantizado. La respuesta simple. Haz esto y obtendrás aquello. No. Mis hijos me estaban esperando y me quería ir a mi casa. Respiré profundamente, miré a Isabel y dejé mi mochila en el suelo. Traté de hablar más despacio pensando que así parecería más paciente. Bueno, le dije, la meditación es más un proceso que una actividad orientada a un objetivo. Puede ayudarte a que te des más cuenta de lo que está pasando dentro de ti y a tu alrededor. Y esto puede ayudarte a reducir el estrés. Mi mejor consejo es que lo intentes y seas paciente contigo misma. Recogí mi bolsa y empecé a abrocharme el abrigo. Tenía que irme ya y quería salir de allí sintiéndome virtuosa por no haberle roto la cara. Pero cuando empezaba a alejarme, de repente Isabel me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Pero lo que yo quiero saber, dijo, con su voz elevándose en un creyendo al borde de una crisis de angustia, es si me ayudará a encontrar a Dios. Si medito, ¿tendré una experiencia de algo o alguien que me escuche? ¿Alguien que esté realmente conmigo? Sentí que una oleada de desesperación me llegaba desde ella. Y me sorprendió darme cuenta de que en mis ojos había lágrimas. Esta mujer no estaba buscando una respuesta fácil ni una fórmula garantizada porque fuese perezosa. No quería un plan sencillo porque no podía o no quería juzgar que era lo que funcionaría. Quería algo que supiese que funcionaría y que lo hiciese rápido porque estaba pendiente de un hilo. Quería algo que funcionase en una semana porque temía no poder esperar meses o años. Apoyé mi mano suavemente sobre la suya. Está bien, Isabel, todos nos sentimos desesperados a veces, le dije. Nadie lo puede hacer solo. Todos necesitamos ayuda. Su mano se relajó un poco bajo la mía y empezó a llorar. Hablamos un rato, nada más. Ya no había ella, solo había nosotras. Cuando me fui, no dejé a una de ellas. Dije adiós a una de nosotras, a un ser humano haciéndolo lo mejor que podía, buscando el hogar que anhelan todos nuestros corazones. Y aquí termina. Espero que les haya gustado.